En la vereda La Independencia se desarrolla torneo mayores de 40 años y torneo abierto de minifútbol. Es el de mayores, ya estamos ahorita el domingo, ya quedan cuatro equipos para pasar a la final, a 5.30 y 7 de la noche, que ya es el veterano. Y en el de menores, en el abierto, mañana empieza el congresillo para irnos ya a eliminatorios. En el torneo abierto, ya están los equipos que jugarán la semifinal. En el de mayores de 35 está, por ejemplo, el equipo bueno que es Cableones, La Roca, el mismo equipo del centro que es CDJ, el combo de Agustín que ha venido de menos a más, porque es un equipo que no pensé que fuera a llegar a los cuatro y se metió entre los cuatro. Por su parte, este miércoles, en la categoría mayores de 40 años, se cumplirá el congreso técnico, el cual dará inicio a la ronda de eliminación directa. Hay varios equipos buenos, que son equipos muy competitivos, son equipos que han venido en el transcurso del torneo, han venido desarrollando buen fútbol, entonces realmente hay bastante fútbol. El nivel del campeonato, la organización lo resume de la siguiente manera. No ha sido muy bueno en tanto el desarrollo del campeonato, el cumplimiento de los equipos, ha sido muy bueno el desarrollo del campeonato. En el campeonato mayores participaron más de 40 equipos, mientras que en el abierto, un número fue cercano a los 20.